hola hola por aquí siempre bien señorita stephanie el día de ahora la anda luciendo un lindo hilo color rojo pues ya pasó ahorita pasó la señorita evelyn ya la mandé a ponerse el otro bikini el otro bikini el otro hilo y los va a lucir el color de otro hilo mire así es entonces señorita que los que los que algo que los quieras contar que te parece el lugar claro en esta piscina la verdad me ha divertido mucho mucho bañándome con todas las hermosas piscinas así es disfrutando aquí verdad un paseo y todo esto pues la verdad no me lo esperaba ni nada pero el lugar está súper súper maravilloso así es en todo eso cabal sígalo contando si la cámara suya hay demasiados plantas demasiado jardín o sea toda una naturaleza súper bonita y la brisa que se corre y todo aquello verdad la verdad es súper 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 maravilloso así es si apenas comienza tiene 10 minutos todo el día no pues yo sé que todavía tengo 10 minutos y espero que mis queridos suscriptores eso es para pasarles que están siempre al pendiente de nosotros de nuestros videos y todo eso pues espero que siempre de verdad estén allí para admirar nuestros videos dejarlos esos likes y sus comentarios a ver que tal les aparece y todo eso pues porque la verdad nosotros hacemos todo con esmero y todo con mucha alegría mucha felicidad claro para que ellos se diviertan en sus casitas en su trabajo donde quiera que ellos estén y teniendo allí verdad tal vez a la hora del refrigerio ellos dicen voy a ver los videos que tanto que me gustan pues la verdad se los agradecemos mucho y todo eso verdad y si tiene algún premito como se lo vuelvo a repetir que se suscriban pues y que estén al pendiente de los videos hermosos que hacemos aquí en el salvador y todo eso todos los salvadoreños verdad tratando de agradar a otros lugares a otros países dándoles a conocer pues cada lugar que tiene el salvador que bonito si todo eso la verdad la naturaleza la brisa el sol wow así es super hermoso que bonito yo me siento super emocionada la verdad si es verdad que te parece el lugar este camino caminemos un poquito este camino bueno me gusta la verdad a mi me encanta este lugar me encanta ajá es un lugar muy especial saben que lo que más me gusta es que es un poco privado casi no viene mucha gente está bonito por eso todos los días lugares turísticos si verdad vienen y todo eso ya se dan la invitación verdad si algún día ustedes quieren venir a este lugar pues claro aquí lo estamos esperando con mucho gusto así es ajá así es y aquí pues si dicen verdad no hay dios aquel como para los bolitos mix aquí lo tenemos para los bolitos mix claro aquí le tenemos un poquito de todo una naturaleza pues si así es la hermosa piscina para que puedan disfrutar con su novia su amante su amiga todo su prima o sus familiares así es no pues caminemos un poquito entonces ahí va la señorita Stephanie Bárbara yo como siempre así es la verdad me siento bien bien feliz te sentís feliz como la lombriz por todo me siento muy alegre la verdad ajá porque la verdad no sé ha sido un día muy bonito he estado conviviendo así con ustedes o sea divirtiéndolos pues y todo eso así es lo bonito que es bien privado no y lo bonito que tiene bastante arte tiene lo suyo pues y tiene pues la verdad a mi me encanta la verdad a mi me encanta este lugar porque la verdad es un lugar muy bonito es un lugar muy bonito y no es muy en común ¿me entiendes? así que va a haber un puño de cosas no no se queden las piscinitas cabalitos miren así es personales ahí y ya en los próximos videos y lo importante que es que esta onda no esta onda cabal y todo eso un niño no puede estar pero ya están haciendo otra por ahí va si están haciendo una para los niños supuestamente yo creo que si así que cuando hablan de los niños vamos a venir a enseñarles ay chica ay chica ya le gusto eh con todos los power así es pues claro a mi me gusta andarme divirtiendo o sea soy fanática al agua la verdad me encanta nadar es cosa muy en común mía me encanta la verdad me encanta soy fanática las cosas así el agua música todo eso ¿verdad? de todo te gusta si te gusta andar paseando el color negro el color negro no pues en el próximo video vas a mostrar un un hilo color negro que rara yo voy a estar con ese con ese este hilo negro otro es un rojo un color rojo un color rojo quiero ver un color rojo bárbaro uuuh talento salvadores jaja ya sabes en todo eso pues no no pues lo bonito que esta bonita la ficción de aquí va mira lo bonito que tiene es que aquí hay grama así hay flores desde el principio que usted viene adentrando del puertón para adentro o sea hasta que hermosa naturaleza que usted ve y lo que más me encanta es el tigre te gusta el tigre ese tigre me encanta de verdad la verdad me encanta el tigre y el negro no? el tigre negro no? el tigre negro no? el tigre negro no es muy feo el tigre negro ah? de que? es que me da risa que vos decís el tigre negro no? y todo eso pues entonces yo lo he visto tigre blanco y tiene amarillo y tigre zoos menos tigres negros me entiendes? no lo has visto los tigres negros? no solo diopardo 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 chulato diopardo si no puede ser eso pues todo esto que nosotros hablamos aquí es parte del show claro es parte para que pues si no pueden ser aburridos tal vez están en la hora de su trabajo algún receso que tengan allí verdad? o están descansando en su casita pues bendiciones Diosito que me los cuide y les doy la muy gracia por estar siempre pendiente de nuestro video asi es cabalismo pues como les digo nosotros estamos aquí dispuestos a enseñarles cada diferente lugar del salvador cabal todo eso pues lo que nosotros hacemos lo hacemos con demasiada alegría lo pases mucho la seco a hacer videos para que ustedes lo vean ahí pero como les digo pues se lo agradecemos demasiado la verdad tiene diferentes lugares pues y asi los divertimos nosotros también cabal Si no es por eso te cae La verdad sí, esa palmita me salvó Y el problema es que no puedo nadar Tal vez hay un salvavidas negro por ahí Un salvavidas con dos chocolates Que se aprieto Tal vez él te viene a salvar Cabal, así es Te ha gustado el lugar aquí Esteban Yo sí, la verdad que creo que aquí me voy a quedar Yo no me voy para acá Y que tuvieras una casa así Esteban No pues Yo así palabra Yo no cobrar ¿Por qué? Con mis amigos no cobrar A mis amigos les dije así Si quieres vamos a despabilarlo Porque somos salvadoreños Vamos a mi casa y los traemos a la piscina Los echamos un power Pero como acordar es que aquí la gente Ajá, pero acordate que la gente no tiene igual que uno La gente entre más tiene, más quiere tener No, pero al menos lo divierte en un rato uno ¿Qué es lo que está muy caro de entrada? Un dólar Sí, no está muy caro Si ya te disfruta uno de la piscina a la hora que uno quiera Por lo menos yo también quiero tirarme, tiro ¿Qué me vas a decir? De entrada a la hora que queráis y te vas a la hora que queráis Está bien, pero lo vamos a ir a las 12 de la noche Ah vaya, a las 12 de la noche es pura rata, estamos acá para afuera Ay no, o sea yo me voy a entrar por aquí pero como está el río Y singularmente yo me voy a ir por toda la hora del río a bañarme aquí a la piscina Para ahí entonces yo solo aproveché a robarme unas florcitas hermosas que vi allí Demasiado No, es parte del show mis amores, no lo voy a creer Ay yo pensé que me había miado ¿Por qué vos? Me cayó esa cosa caliente y el pie pues obviamente estaba así distraído Y de repente el chorro de agua caliente me mi y no sé en ti Te measte de aquí No, pero caminemos un poco entonces Así que eso es lo que estamos viviendo Están los chiles Sí ¿Los chiles cómo le dicen? ¿Trampachucho? No, yo no son los trampachuchos ¿Cuál es? Esa es la mano del león Esa es la mano del león Son grandes vos Y voy a hacer un sentadero Un sentadero Un sentadero A ver el video, quiero ver Entonces te vas de trompa Uno Dos Ya no puedo Ya no puedes No, me duelen los monados No, son muy cortas Muy gordas Tienes muchos ñeques No, no sé si no Puro, para traer agua al río Acabo de esposo Ah, si te desposo tienes Pero el botar el agua que quieres también No, no creo Ah, yo decomiso el agua porque me acuerzo Sacar agua que ahí no puedo hacer esfuerzo No, pero digamos que si puedes botar el agua que quieras ¿Quién te la cobra? Ah, pues sí, eso sí Saco unas tres piladas De hecho, fíjate que es lo que yo hago En mi casa, bueno, les voy a contar un poco a ver lo que yo hago Cuando no vengo a trabajar Me estoy acostumbrada a andar en playa En la piscina En el mar Y con así cierto calor Vengo y Pero yo vengo a sentar Este, vengo y Lleño de la pila de agua Le he hecho Siete gotitas de lejilla ¿Y para qué? Una bolsa de rinzo y a dola Le he hecho agua y quería que le escude así Me meto Ay, a relajarme ahí Y el teléfono a un lado y los autífonos, pa ¿También te va a contar yo el teléfono? No, pues el teléfono lo echa en una bolsa Y lo metes al agua No, lo pongo a tierra y lo pongo así en la lavadera Como es pila en el enero Como un jacuzzi Ajá, yo digo Pero un jacuzzi es mi casa y todo eso Pero lo hago en la pila No van a parar que jacuzzi de verdad No sé si lo hago Te bañaras en un jacuzzi, digamos Te encanta Desnuda me bañan Ahora Te bañaras desnuda, entonces Ay, pues claro Así disfrutara mejor el agua y la esponja Sí Le he hecho lejillas para que te quite la desinfectante Claro Ajá, para que mate todo Para que me mate todo Ey, vos, todo el giote Todo el microbio Para que te mate el giote que te deja Claro Así es, señorita Stephanie Así son las cosas, pues No, y mira lo que estoy viendo Que están agrandando más el lugar La verdad, así se va a poner más bonito Señorita Stephanie, ¿lo despedimos? Bueno, pues mis amores Mis papacitos hermosos Les deseo un lindo día Una linda tarde Espérame, permitime Después seguir Mira, porque veo la cara de vinilio Un bonito Un lindo día Ajá Bendiciones, ¿verdad? Y que Diosito me los cuide De donde quiera que ustedes anden Incluso también Esa suscriptora es hermosa ¿Verdad? Que los ven ahí Pues se lo agradecemos mucho Y todo eso Espero que sea de su agrado En lo que nosotros hacemos En este video Pues Hasta la próxima Mis amores No se pierdan nuestros videos Bye Bueno No se pierdan from No se pierdan No se pierdan Un Aware Tout